Salento Situado en el corazón del Salento, Palmarillo es una auténtica joya, a menos de 10 kilómetros del mar Adriático. El territorio de la aldea del Salento tenía muchos señores feudales en la antigüedad, pero hay cierta información desde 1463, cuando se convirtió en propiedad de los aragoneses. Construyeron un fuerte para defender los territorios circundantes y la vecina Otranto, contra la invasión y los ataques de los enemigos. Desde ese momento, la ciudad era conocida como Casales San Nicola. En 1480, después de la invasión de los turcos y la toma de Otranto, el Casales se convirtió en el protagonista de un prodigioso milagro de fe. Poco antes del ataque de los sarracenos en la fortaleza, cerca de lo que hoy se llama Monte Yuzo, apareció la Virgen, sosteniendo una palmera, a la cabeza de una guarnición de guerreros. El ejército turco, pensando en estar frente al enemigo aragonés, escapó temeroso y desde ese momento el pueblo asumió el nombre de Palmaridji, que significa tú que tienes la palmera. El centro histórico de Palmaridji aún conserva su naturaleza más arcaica y verdadera, en el encanto intemporal de las casas antiguas con vistas a las calles estrechas. Entre ellos, se destacan los juzgados, el símbolo indiscutible de la cultura rural del pasado y la expresión de una comunidad trabajadora. Representación del salento campesino se remontan a la época clásica y hoy representan un patrimonio arquitectónico de valor inestimable. Érase una vez, el área de Palmaridji era húmeda y pantanosa. Y quizás, también debido a sus características morfológicas, los habitantes de Palmaridji han sido apodados Carnoculari, de la dialectal Carnocula, que significa rama. Palmaridji 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 Gracias.